No sé qué hacer con lo que siento, pasa y pasa el tiempo Y sigo aquí, pensándome, soñando Siempre creo que yo te he olvidado, estoy equivocado Sin ti me enoje la del frío de mi cuarto Y es que estoy pidiendo descifrar La razón de que el adiós que en mi alma se llevó Dime qué fue lo que pasó, en qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida, ¿qué puedo hacer? Así es la vida No debí creer en tus palabras, sin tanto me adorabas Yo quería ser lo que soñabas, el de tus cuentos te amas Y solo fui un extraño, que te extraña y aunque no llore Dime qué fue lo que pasó, en qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida, ¿qué puedo hacer? Así es la vida Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Dime qué fue lo que pasó, no diste ni una explicación Dime cómo pasó, no diste ni una explicación